La Palabra de Dios La Palabra de Dios En este año Congregarse constantemente No faltar Prometaselo Usted mismo Dígale Señor Yo voy a estar No voy a fallar Usted va a aprender mucho Usted va a ser cada día Una mejor persona Y también Los beneficios que se obtienen De oír la Palabra de Dios Uno tiene mayor facilidad Para enfrentarse a este mundo Tan difícil Y vamos a aprender ahora En este libro Algo que tiene que ver con Dejar Al que no quiere cambiar En la mañana Predicamos un sermón Que es contrapuesto a este Y es cuando Las personas Que no quieren cambiar Son las que se van Y le damos Gracias a Dios Amén Pero aquí Es cuando Como tú no cambias Mejor me voy Así se llama El sermón de este día Como tú no cambias Mejor Me voy Vamos a buscarlo Lo tiene Vino a mí Palabra de Jehová Diciendo Hijo de hombre Tú habitas En medio De casa rebelde Los cuales Tienen ojos Para ver Y no ven Tienen oídos Para oír Y no oyen Porque son Casa rebelde Por tanto Tú Hijo de hombre Prepárate En seres de marcha Y parte Del día Delante De sus ojos Y te pasarás De tu lugar A otro lugar A vista De ellos Por si Tal vez Atienden Porque son Casa rebelde Y sacarás Tus enseres Del día Delante De sus ojos Como enseres De cautiverio Más tú Saldrás Por la tarde A vista De ellos Como quien Sale En cautiverio Delante De sus ojos Te abrirás Paso Por entre La pared Y saldrás Por ella Delante De sus ojos Los llevarás Sobre tus hombros Y de noche Los sacarás Cubrirás Tu rostro Y no mirarás La tierra Porque por señal Te he dado Te he dado A la casa De Israel Oremos Al Señor Padre Gracias Queremos Darte La Señor Porque sabemos De que si nos Tienes en este lugar Es para poder Aprender acerca De tus Enseñanzas Estar en tu casa Es lo mejor Que nos puede pasar Ahora Siendo cristianos Hemos tomado La mejor decisión Venir Para oírte Señor Si hay alguien Que no te conoce Todavía Que este día No se vaya vacío Que te mire pasar De un lado a otro Y pueda reconocer Que tiene que seguir Tus pasos En el nombre De Jesús Amén Y amén Gloria A Dios Que bendición Tan grande Puede tomar Su asiento Aquí hay una cuestión Bien importante Cuando nosotros No queremos Vivimos en un Lugar Donde no hay Cambios A veces Es mejor Dejar Usted Tiene que a veces Tomar decisiones Difíciles Incluso Hay personas Que han tomado Decisiones De abandonar Sus trabajos Porque no hay Un cambio De actitud Hay personas Que les ha tocado Que dejar Una familia Completa Porque la familia No cambia Porque son Contaminantes Porque no te Hacen prosperar No te hacen Crecer Te estancas Al estar Al estar Con ellos Entonces Aquí viene Una palabra De Dios Bien directa Y no podemos Perder tiempo Para decirlo Dios le da Un mensaje A Ezequiel Diciéndole Vete De en medio De ellos Porque no quieren Cambiar Salte De ahí Es lo mismo Que decirle a usted Que se salga Del mundo Y se viniera Para la casa De Dios Es lo mismo Que decirle a usted Que deje el pecado Y se venga Para los caminos Del Señor Porque si usted Va a estar Con Cristo Usted tiene Que caminar Derecho Esto no es Una broma Venir Y ser cristiano No es fácil Porque uno Tiene que luchar Mucho Al inicio Con tentaciones Que tienen Que ver Con dejar De asistir Dejar De oír Es lo que Mismo Que predicábamos En la mañana Cuando usted Está tentado Por cualquier Circunstancia A dejar De oír Palabra Pero cuando Usted Está en la casa Y no quiere Cambiar Dios lo va a dejar Y te va a dejar En tu vieja vida Te va a dejar En tu mundo En los versículos Que preceden A este capítulo La semana pasada Veíamos que Dios Estaba anunciando Su partida Él anuncia Que se va a ir Que tienes que cambiar Porque si te quedas solo Aunque te quedes En una iglesia Pero si Cristo No está en ella ¿Qué puedes aprender? Te puedes quedar En la casa Si tu padre Es el que la mantiene Y él se va ¿De qué sirve Vivir en la casa? Ya no se puede pagar Si tú no quieres Cambiar Y el dueño De la empresa Es el que se va ¿De qué te sirve Si ya no va a ver Quién paga? Ah pues lo mismo En la casa de Dios Podemos estar En la casa de Dios Pero sin recibir palabra El pueblo Tenía Un problema Bien serio Y es de que Cada día Estaban en rebeldía Y no querían cambiar Y no querían cambiar Y los príncipes De Israel Los reyes De Israel Habían Tomado la decisión De alejarse Totalmente De los caminos De Dios Y por lo tanto Fueron llevados En cautiverio Pero todavía Pero todavía No había terminado Todo Les quitan Los reyes Y les quedan Solamente los hijos Es como que te quedes Tú solo Siendo príncipe No vas a tener Quien te ayude Aquí Dios Le está diciendo A Ezequiel Vas a ser Mi señal Y cuál era la señal Que todos Iban a terminar Yéndose Era mejor Partir con Dios Al desierto Que quedarse En una casa Donde supuestamente Nos van a hablar De la palabra De Dios Y ahí No está Dios Hablando Entonces Hay que tomar Decisiones En nuestra vida Y la primera Es que tienes Que observar Si Dios Ya se va Si Cristo Ya se va Síguelo Mi hermano Si no hay Palabra Es porque Cristo No está ahí Entonces Lo que tengo Que hacer En mi vida Es seguir Los caminos Del Señor Y entender Que en medio De la rebeldía En medio Del pecado No va a estar Cristo Por eso Es que tenemos Casas Que están En unas circunstancias Muy pero muy Deprimentes Porque hay Dentro de ellas Pecado No están Limpias Tenemos que Limpiar Nuestros hogares Tenemos que Limpiar Nuestra vida Tenemos que Limpiar Todo lo que hay Dentro de nosotros Para poder Acercarnos A Dios Esto Viene en Contraposición Cuando es Dios Quien tiene que irse Si es Cristo Quien se está Alejando de ti Es porque tienes Que revisar En tu vida Que es lo que Estás haciendo mal Porque ya no Escuchas palabras Porque ya no Oyes claramente Porque él No te Contesta Tienes que Identificar Que es lo malo Que estás Haciendo Y al final Decidir Caminar Con Dios Aunque sea Al desierto Es mejor Irse al desierto Pero con Cristo Que quedarse En una buena En una buena ciudad Sin él Hay ciudades Muy populosas Pero Cristo No está ahí Porque a Cristo Lo han sacado A Jesús Saben de que Estamos en el año 2016 Después de Cristo Pero la celebración De la Navidad Pasada No fue para el Señor Hacen fiestas Distintas Recuerdan Otras cosas No que Cristo Haya nacido En un 24 de diciembre De ninguna manera No hay registro Y no pega Para nada La fecha De su nacimiento Con ese día Más puede pegar En el mes de octubre Pero que bueno Que tengamos una fecha Para celebrarlo Quizá no para nosotros Pero si para que el mundo Se recuerde Que cada día Vamos avanzando Y ya tenemos 2016 años De que Cristo vino Y la gente No se arrepiente Pero que bueno Que tu si lo hiciste Tu decidiste Dejar aquel mundo Donde había Muchos Muchos Deseos Habían privilegios Había todo lo que tu quieres O todo lo que tu deseabas Todo lo que tu cuerpo deseaba Todo lo que el mundo Te ofrecía Pero has tomado La decisión De venir aquí Le decía en la mañana A los de la A la reunión Que tuvimos De servidores Este día Que cuando Cristo Comienza su ministerio Antes de iniciarlo Él sale de su casa Todo está preparado No que en ella haya pecado Simplemente Sus hermanos Eran incrédulos A su palabra A excepción de María Pero sus hermanos No le creían Y él se va Y es guiado Por el Espíritu Santo Hacia el desierto Estando en el desierto Después de haber sido bautizado Jesucristo Tenía que haber Comenzado su ministerio Pero entre ese laxo De bautizarse Y comenzar a servirle al Señor Hay una tentación Una tentación En la cual Podemos ver claramente De que Satanás Quería proveerle a Cristo De todas sus necesidades Necesidades terrenales Pan Un buen trabajo Un buen trabajo Bienes Y placeres Le quería dar el alimento Le quería dar las provisiones necesarias Para que no le faltara nada Y los placeres que él quisiera Muchos En el lapso que tenemos De haber aceptado a Cristo Y tomar la decisión De bautizarnos Tomar la decisión De empezar a servirle Tomar la decisión De congregarnos Tenemos en ese medio laxo Tentaciones Que vienen de Satanás Dios nos somete a una prueba El Espíritu Santo Lo llevó al desierto Para platicar con él Cuando estaba platicando con Jesús Cuando Cristo tenía una plática Con el Espíritu Santo Cuando él estaba como ser humano Poniendo siempre su relación Para con Dios En primer lugar No a cuentas Porque él nunca había Nunca pecó Sino ponerse a hablar con Dios En medio de esa plática Va a venir el Satanás Va a venir el enemigo Va a venir Satanás Y te va a querer separar De esa buena relación Ofreciéndote Lo que en esta vida se acaba Porque el alimento se acaba Las provisiones se acaban Y los placeres se acaban ¿Qué nos queda? Seguir a Cristo ¿Qué hizo él? Siguió el camino correcto ¿Y hacia dónde se fue? A trabajarle al Señor ¿A dónde? A Galilea A comenzar A anunciar la palabra Y esto es lo que este hombre Estaba haciendo Dice el versículo 1 Vino a mí Pecó No le hizo caso a Dios Contaminó Toda la tierra Y la tierra Empezó a morir Por eso es que mueren Las plantas Por eso es que esta tierra Va a desaparecer Porque el hombre La contaminó Y todavía vino Uno de esos hijos Nacido de esa relación Que también la llenó de sangre El primer ser humano Que muere Es muerto Por un homicidio No es por muerte natural Es por un homicidio Quiere decir De que el hombre Está acostumbrado A dañar Y a ser rebelde Y a hacer con su vida Lo que él quiere ¿Qué hace Dios? Te aparta de ahí Dios sacó al hombre Del Edén Porque el hombre Había contaminado El Edén Lo saca Y lo pone En una tierra Esta tierra Después es contaminada Nuevamente Y así vive el hombre Que todo lo que Dios le da Todo lo arruina Porque nuestros pensamientos No son los de Dios Nosotros siempre estamos En un ambiente En el cual Vamos contaminando Todo lo que tenemos Vamos arruinando Nuestros hogares No le damos Buena educación A nuestros hijos Y si lo hacemos Gloria a Dios Hemos aprendido A caminar con Dios Estamos aprendiendo Acerca de los mandamientos Estamos aprendiendo Acerca de las enseñanzas Pero siendo hombres Fallamos constantemente Es aquí donde aparece La primera La primera Aclaración de Dios Los cuales Tienen ojos Para ver Pero no ven ¿Cuántos de los que Estamos aquí Estamos viniendo A la casa de Dios? Vemos sus maravillas Pero de nada No sirven Porque no queremos Creer Lo que han visto Nuestros ojos ¿Qué le dijo Jesús A sus discípulos? Que ellos Porque han visto Han creído Pero bienaventurados Aquellos Como nosotros Que sin haberlo visto Le hemos creído ¿Quién de los que Está aquí Alguna vez Ha visto a Jesucristo? Nadie Y entonces ¿Por qué lo han aceptado Y lo han recibido Como Dios? Pregúntese Si nunca lo ha visto No le ha visto Pero Ni un pelo Hermano No sabe Si es Chelito Si es morenito Si es alto Si es bajito Si es gordito Si es delgado No sabe Nada 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 Pero sin haberle visto Usted ha creído Y esa es la gran bendición Que nosotros tenemos No somos rebeldes En ese punto Nosotros hemos aceptado Nosotros hemos creído No somos rebeldes Desde ya le digo No somos casa rebelde Somos una casa obediente Porque se nos presentó al Señor Y decidimos creer en Él Se nos dijo que hay un Salvador Y que nosotros somos pecadores Y decidimos confesarle A ese ser que nunca hemos visto Que somos culpables Y que Él es nuestro Dios Pero nunca lo he visto Yo tengo que caminar Con Dios Aunque no sepa Para donde vaya Con solo seguir Lo es suficiente Y como se le sigue A través de su palabra Y su palabra Y su palabra dice No deje de congregarse Y su palabra dice Sigue mis mandamientos Y su palabra dice Oye mis consejos Oye mis estatutos Aquí está la palabra Cree en mí El que cree en mí Será salvo Y el que no Ya ha sido condenado O sea que a Cristo Lo tengo que seguir Aunque no lo conozco Nunca lo he visto Al menos No lo he palpado Pero le creo Y eso me hace Merecedor de su gloria Y eso es lo que Dios Me ha regalado Por haberle creído Sin haberle visto A lo suyo vino A lo suyo no le recibieron Pero a todos los que creen En su nombre Le dio la potestad De ser hechos hijos de Dios Es usted un hijo de Dios Amén Entonces aléjese De la rebeldía De fruto digno De arrepentimiento Sea una persona De la cual Podamos admirarnos Y decir Ha cambiado Tenemos que ser Una iglesia distinta No podemos ser Una iglesia Que no cambia Tenemos que ser Personas Que dan fruto dignos Que cuando nos vean En la calle Sepan Que hemos cambiado Nuestra actitud Que usted Ya no es el mismo Chavacán Que usted ya no es Mujeriego Que no anda con una Y con otra Que usted es una persona Que se sostiene No es una mujer Que anda de arriba Para abajo No es una mujer Malcriada No es una mujer Que toma No es una mujer Que fuma No es un hombre Drogadicto Usted ha cambiado Mire Da lástima Ver A una mujer Que la Tengan que sacar En todos los canales De televisión Y en los periódicos También Como la campeona Del primer año La pusieron a que Tirara El juego En un voladito De esos Que marcan Cuánto grado De alcohol Ha consumido Y es una lástima Que sea una mujer Porque no estamos Prestos a ver A una mujer En esas condiciones Ni tampoco A un hombre Tampoco No estoy diciendo Lo contrario Pero en una mujer Que ha sido Un vaso frágil La mujer Es más delicada El esposo Es el que provee La esposa Está presta A recibir Del esposo Nosotros Somos la esposa Somos el vaso Frágil Que Dios cuida Por eso Dios nos trata Con amor Dios nos trata Con cariño Aunque el cariño El amor Que Dios manifiesta Cuando nosotros Nos ponemos rebeldes Es hincho Es garrote Es callado Porque como no queremos Entender Y el es nuestro padre Porque nos ama Nos reprende Nos reprende Con vara El no se mide Para podernos Hacer ver las cosas Nos habla directamente Casa rebelde Tienen ojos Y no quieren ver Tienen oídos Dice después Para oír Para eso Te los hizo Dios ¿Quién te ha regalado La vista? Dios ¿Quién te ha regalado Los oídos? Es Dios Cuando tu papá Y tu mamá Te hicieron Ellos no sabían De que te ibas A formar Y que dentro Del vientre Te ibas a ir formando Y cada célula Iba a ir pegando Donde corresponde Y que se iban A formar Los órganos Donde corresponden El corazón En el lugar Que corresponde Las arterias En el lugar Que corresponden El cerebro Te quedó En la cabeza No en los pies Los oídos Los tienes A los lados No de frente Los ojos Los tienes Al frente No atrás La boca La tienes Abajo De la nariz No arriba Él nos hizo No seamos rebeldes Con Él Porque si somos Sus hijos Y somos rebeldes Lo más probable Es que nos dejen Porque Dios No se va a estar Complicando la vida Con nosotros Pero qué bueno Que nosotros Le hayamos conocido Qué bueno Porque Dios Ha tomado en cuenta Eso Y ante Cristo Y Dios Y nuestro Señor Jesucristo Ante el Padre Siempre antepone Cualquier cosa Que nosotros Hagamos En base A nuestra confesión Este me ha Confesado Es mi hijo Por lo tanto Es de los míos Satanás Es el que nos llega A acusar Sí, pero mira Pero allá En Ahí en Apopa Cuando viene La temporada Del Del aniversario De 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 la ciudad Salen a los bailes Sí, pero ya Me lo voy a arreglar No te metas Ya lo voy a reprender Satanás Es tu acusador Jesús Es tu defensor Y si él es tu defensor Te está advirtiendo En esta noche Que si tú eres rebelde Te va a dejar Vas a venir a la iglesia Vas a tener ojos Y no vas a ver Vas a tener oídos Y no vas a oír Tienen oídos Para oír Y no oyen Porque son Casas rebeldes Los rebeldes No escuchan Los rebeldes No ponen atención Por tanto Sentencia, ¿verdad? Por tanto Sentencia Ya está establecido Él por tanto Establece La sentencia De Dios Hijo de hombre Prepárate En seres de marcha Vámonos Dejalos Porque no quieren cambiar Y parte de día Delante de sus ojos Para que no Digan que de repente Te fuiste Y no se dieron cuenta No Esta tierra Los seres humanos Que viven en esta época Si Cristo viene ya Van a saber Que la iglesia Se fue Delante de sus ojos En un abrir Y cerrar de ojos Los cristianos Seremos arrebatados Imaginémonos Que toda esta iglesia Tiene a Cristo En su corazón Imaginémonos Deseara que así fuera Y ojalá así sea Que todos los que están Aquí sentados Sean cristianos De verdad Deseo en mi corazón Que todos los que Estamos aquí Tengamos a Cristo En el corazón Porque si Cristo Viene de repente Nos arrebata ¿Verdad? Y deja aquí Solo la ropa Las placas Los ojos postizos Las muelas Postizas Todo lo que usted Tenga postizo Aquí no tenemos Pisto para andar Cosas postizas En el cuerpo Porque eso es En otros lugares Que la gente Se pone Y se quita Y se desinyectan Y se meten cosas Usted no es Alejandra Guzmán Que ya le iban a quitar Todas las nalgas Por andar de De bayunca Poniéndose nalgas postizas Aquí van a quedar Todas las prótesis No va a quedar nada Delante de sus ojos Partiremos Y la gente sabrá Que se quedaron Por rebeldes ¿Cuál es la rebeldía? No reconocer De que son pecadores Y que Cristo Es su salvador Es el único pecado Que no tiene perdón No hay nada En el mundo Que no pueda ser perdonado Pero el único pecado Que no puede ser perdonado Es la blasfemia Contra el Espíritu Santo Y eso es No atribuirle a Dios El perdón De nuestros pecados Eso es Atribuirle a Satanás La posibilidad De que él Pudo haber Hecho algo Por nosotros La blasfemia Contra el Espíritu Santo No reconocer A Cristo Ese es el pecado Imperdonable Esa es la rebeldía Más grande Por eso es que nosotros Ya estamos exentos Estoy hablando De la rebeldía Que tiene que ver Con no reconocer Lo que tú Eras Antes Tú un día Le dijiste Señor Perdóname Y reconozco De que tú eres El Señor De mi vida Te reconozco Como mi Señor Dejó de ser rebelde Y empezó a ser Hijo de Dios La rebeldía Está basada En el hecho De que de día Aquellos que nunca Han querido Recibir a Cristo Van a verlo Con sus ojos Que Dios se marchó El Espíritu Santo Ya no está Media vez La iglesia Sea arrebatada El Espíritu Santo Ya no está presente Entonces El mensaje De Ezequiel Es bien claro Siempre Dios Le ha hablado A su pueblo Siempre Dios Le ha dado oportunidad Le dijo A Noé Hacete un arca Grande Y por qué tan grande Para ver Cuántos se arrepienten Cuántos se arrepintieron Ninguno Dios no quería Salvar animales Él no quería Salvar animales Él quería salvar Seres humanos Pero cuando Los seres humanos No quieren entrar Metamos a los burros Hoy Y ahí venía el burro Para arriba Galán Venía Ese no entró Así empujado Fíjate que al burro No dice la Biblia Ahí Y Noé Le tocó Agarrar Y arrastrar El burro Y meterlo A puro chileazo No Dice que entraron Unos Y no Entraron Vacas Entraron Monos Entraron Los pericos Entraron De todos Los animales Lagartijas Leones Todos Elefantes Todos Entraron Los del mar No eran Necesarios Las fuentes Se abrieron Quienes Se salvaron Los que Habían creído Quien Creyó Noé Y sus hijos Sus esposas Ocho personas Nada más Cuantos murieron Toda la humanidad Cuantos millones De personas Habrán sido Miles De millones Porque en esa época No estaba Pro familia No había Planificación Familiar Las mujeres Tenían hijos Cada nueve meses Porque los hombres No sabían Que había que Guardar dieta Ni las mujeres Ellas no sabían No habían Entendido Llegaron A los cuarenta Años Pariendo Bichos O sea Que cada mujer Tenía de barato Unos treinta Cipotes Que otra cosa Podían hacer Ellos no sabían La tierra Se llenó Cuantos murieron Todos Cuantos se salvaron Ocho Entonces Dios Va a estarlos Esperando No Que no va a volver A acabarse la tierra Con agua Es una promesa Pero le mete fuego Dice que van a haber Terremotos Que van a haber Desastres naturales Enfermedades Plagas La gente dice De que Ahí en la De Nostradamus Va Bien fácil Las profecías Que dan ustedes Y esas Hasta yo las doy No en la Biblia Dice pues que van a haber Terremotos Guerras Muertes Si eso no cuesta Nada Van a venir Más enfermedades Y no es cierto Se van a descubrir Nuevos virus Y no es cierto Si es que eso No lo dicen Esta gente Eso lo dice La palabra de Dios Porque no le crees A él Estás esperando Lo que el horóscopo Diga Para tomar decisiones De lo que vas a hacer Mañana El horóscopo Nunca te habla mal Tú eres bueno Tú eres grande Vas a salir Y lucharás Hablarán de ti Pero no le harás caso Levántate de mañana Y sigue adelante Oh Capricornio Te vamos a poner El cáncer ¿Oíste? Tremendo ¿Y vos qué sos? Génesis Génesis ¿No cómo es? Gémenis Así va ¿Y vos? Ay yo soy Leo Ay yo creo que somos compatibles Te voy a dar de gracia Tremendo hermano La gente no cree La gente es rebelde Esa es la blasfemia Eso es el rebelde La rebeldía La rebeldía no está En portarte mal Y mal Y mal No La rebeldía Está basada En no reconocer De que un día Cristo va a aparecer Y tú Por no haber creído Te vas a quedar Ahora imaginémonos Que entre todos nosotros Hay uno Que no ha recibido A Cristo Uno ¿Qué va a pasar Si Cristo viene ya? Y solo hay uno Que no ha recibido A Cristo Con sus propios ojos Nos verá partir Y de día Porque la gente Va a ir a buscar A sus niños A los A los kinderman Y no los va a encontrar De la mano Se le van a ir Porque los niños Son de Dios Los niños Son salvos Todos Toditos los niños Son salvos El problema Es cuando tú Empiezas a conocer Que no eres inocente Que sabes distinguir Entre el bien Y el mal Ahí es donde Dios Aparece en tu vida Rescatándote ¿Por qué? Porque ya no eres inocente Ya no eres Una persona Que no conoce El bien y el mal Necesitas arrepentirte A partir de ese momento Y Dios Te está diciendo Te voy a poner De ejemplo A la tierra Al hombre El hombre Va a ser arrebatado El hombre Va a ponerse listo Nosotros estamos Listos Para marchar Ya tenemos Los enseres Ya nos alistamos Ya agarramos A Cristo Y lo metimos En nuestro corazón Nosotros estamos Listos Para partir En el momento Que Cristo lo diga Amén Ah pues Somos como ese Quien Estamos listos Están listos Como para partir En cautiverio Están listos Para irte Y vamos Y vamos a dejar La iglesia La iglesia Está en la tierra No está en el cielo Y si está en la tierra Está en un lugar Que está contaminado Pero nosotros Hemos sido arrancados De esa contaminación Y ahora Dios Nos ha preparado Para poder marchar Dice aquí Y sacarás tus enseres De día Delante de sus ojos Las lámparas Con el aceite Como enseres De cautiverio Mas tú saldrás Por la tarde A vista de ellos Como quien sale En cautiverio Delante de sus ojos Te abrirás paso Pero como miran Como tienen ojos Y no ven Que les importará Lo que suceda Dice después Delante de sus ojos Los llevarás Sobre tus hombros De noche Los sacarás Cubrirás tu rostro Aquí viene algo curioso Le dijo que saliera Pero con El rostro cubierto Fíjense que esta escena Era una profecía Jeremías está en Jerusalén Le voy a contar El contexto rapidito Jeremías está en Jerusalén Más o menos 500 años Después de David David fue el primer rey Después Salomón Jeroboán Hasta llegar a Sedequías Joás Y Joasín Todos estos reyes Fueron rebeldes Todos Los de Israel Rebeldes Pero rebeldes Malos No quisieron Nada con Dios 500 años Dios les pasó Dando palabra 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 Les mandaba profetas Les mandaba uno Les mandaba otro No quisieron oír Entonces vinieron Los babilonios Y los conquistaron Y venían los babilonios A la conquista Estaban listos Para poderse Posicionar De Jerusalén Pero ellos no creían Y se quedaron En Jerusalén Jeremías está viendo Y le dice Vámonos Vámonos con ellos Antes de que nos vengan A arrastrar Vámonos para Babilonia Vámonos nosotros Por nuestra cuenta Allá está Dios Ya Dios se llevó a Daniel Ya Dios se llevó a Ezequías Ya Dios se llevó a Me va a llevar a mí ¿Por qué no me acompañan? Vámonos de aquí Dejemos este lugar No quisieron Para nada Entonces Después del último rey Que es capturado Queda solamente Los príncipes A uno de estos príncipes Al último Se llamaba Ezequías A este Por rebelde Cuando llegan Y capturan Jerusalén Le sacan Los ojos Y se lo llevan Cautivo Hasta Babilonia Y no pudo ver La tierra Allá murió Por rebelde Por eso es que Dios le dice A Ezequías A Jeremías Tápate los ojos Perdón Estamos hablando De Ezequiel Los nombres que dije Están referidos A Ezequiel No a Jeremías Tápate los ojos Cúbrete No quiero Que dejes de hacerlo Porque el príncipe Va a salir así De esta tierra Si no quiere Si tiene ojos Si no quiere ver De qué le sirven Si tiene ojos Si tienes ojos Y no quieres ver Y Dios te los ha dado Él también Te los puede sacar Mire que tremendo Porque si hay algo Que amamos En nuestra vida Son nuestra vista O no Todos tenemos temor A quedar Fíjense que quedar Sordos no tanto Porque nos ponen Aparatito Quedar sin olfato Ya no nos importa Porque lo que nos vamos A meter a la boca Ni le vamos a sentir El olfato El gusto El tacto Lo podemos perder Pero perder la vista Para nosotros En bien sagrado Por eso Cristo Nos compara Como la niña De sus ojos Porque amamos Nuestra vista La gente Que ha quedado Ciega Tiene que adaptarse Tiene que ir a escuelas Tiene que prepararse En un oficio Pueden ser motoristas Pero si se quedan ciegos Ya no pueden Seguir manejando Ya no puede Usar la computadora Ya no puede Leer la Biblia Ya no puede Ver pornografía Tremendo Ya no puede Ver mujeres O la mujer Ya no puede Estar viendo Revistas Ni hombres Ni novelas Las puede oír Pero no va a ver La gran amasada Que van a pegar Los dos Que es lo que Ella quería ver Entonces Que es lo que Está diciendo aquí Tápate los ojos Y no mirarás La tierra Porque por señal Te he dado A la casa de Israel Y yo hice así Como me fue mandado Obediencia Los hijos de Dios Estamos listos Para partir Si En que momento En cualquiera Porque Porque tenemos Al Espíritu Santo Porque tenemos A Cristo En nuestro corazón Porque ya tenemos La lámpara Y el aceite Porque ya tenemos Los chunches Listos para irnos En cualquier momento Señor En esta tierra No tenemos nada Cuando quieras Venir por nosotros Nos vamos Hay que les quede Y después Enseña Saqué mis enseres De día Como enseres De cautiverio Y a la tarde Me abrí paso Por entre la multitud Con mi propia mano Salí de allí Y los llevé Sobre los hombros A vista de ellos Y vino a mí Palabra de Jehová Por la mañana Diciendo Hijo de hombre No te ha dicho La casa de Israel Aquella casa rebelde ¿Qué haces? Son de las preguntas Que nos hace la gente Y vos para donde vas Para la iglesia Estás loco Hombre Si es el primer domingo Disfrutalo Hombre Si ya te acabó La vacación Vas aquí En la casa ¿Para qué vas a ir? Aprovecha el tiempo Si es el último día Que nos queda Mira Ah ya ni me vas a llevar Al cine Por ir a la iglesia No Vamos a la iglesia Después te llevo Ah yo quiero ir a vivir Snoopy Amén Vaya a ver Lo que quiera Pero después del culto Hermanito Esto es la prioridad ¿Para dónde vas? ¿Qué haces? Le preguntaron A Jeremia ¿Y qué estás haciendo? Te tapas los ojos Y apuras tientas Por la pared Andate por la pared Porque estaba ciego Se había tapado los ojos Y pasó entre medio de ellos Y llevaba todos sus chunches Y vos ¿Para dónde vas? No ya me voy de aquí ¿Y tú? ¿Estás preparado para irte? ¿O eres de los que va a preguntar ¿Y qué estás haciendo? Aquí claramente Le está diciendo Dios Diles Así ha dicho Jehová el Señor Esta profecía Se refiere Al príncipe En Jerusalén ¿Quiénes son los príncipes De este mundo? Aquellas personas Que están aferradas A este mundo Esta profecía Es para también Para nosotros Que teniendo ojos No hemos querido ver Gracias a Dios Ya somos salvos Gracias a Dios Gracias a Dios Le creímos a Él Gracias a Dios Un día Confesamos De que Cristo Nuestro Salvador Amén Por lo tanto Usted ya está preparado Por lo tanto Si hay alguien Que no ha aceptado A Cristo Prepárese No vaya a ser Que Cristo venga Dentro de 30 segundos 29 28 27 Amén 25 Ahí hermano 10 9 8 Ya va a venir Es una profecía La venida de Cristo Que se va a cumplir No en nuestro tiempo Como yo estoy contando Sino que cuando Nadie lo espera Porque alguien Estaría esperando A que yo llegue Al 5 4 Y que tal Si viene antes del 3 Porque no es mi tiempo Es el de Dios Y usted está esperando A que yo llegue a 0 Para decir Ah yo me voy No, no, no Que tal si vino Cuando le faltaban 3 segundos Se quedó Por un segundito Por rebelde Cuanto tiempo Fue rebelde Un segundo Fue rebelde Es que no le dio tiempo Te vas Te vas Y dice Mas yo estoy en el 13 Extenderé mi red Sobre él Y caerá preso En mi trampa Y haré llevarlo A Babilonia A tierra de caldeos Pero no la verá Y allá morirá Punto Y a todos los que estuvieron Alrededor de él Para ayudarle Y a todas sus tropas Esparciré a todos los vientos Y desenvainaré espada En pos de ellos Y sabrán Que yo soy Jehová Ay hermanito Después de que Cristo venga Todos van a saber Quién es El Rey de Reyes Y Señor de Señor Después van a saber Van a reconocer Pero es demasiado tarde Ya no hay oportunidad La oportunidad Está dada El día de hoy Hemos hablado De una profecía Que se cumple En nuestras vidas Porque nosotros Estamos preparados Para partir En cualquier momento Esta es una profecía Que se cumple Para aquellos Que un día Dejaron de ser rebeldes Y decidieron Entregarle su vida A Cristo Pero también Es una profecía De advertencia Para aquellos Que tienen ojos Y no los ocupan Para ver Las manos de mi Señor Que tienen oídos Y no los han ocupado Para oír Su santa palabra Que le corresponde Y que le queda Crea Yo le hago un reto Nada le cuesta Que pierde con creer Pierde más No creyendo Que pierdes Si no crees Que pierdes Todo Pero que pierdes Y que ganas Si crees Ganas la vida eterna Pues si Pero que usted No me lo puede comprobar Por eso se llama fe Por eso se llama fe Esa es nuestra fe Nuestra fe Es creer En un Cristo Que nunca hemos visto Que nunca han visto Nuestros ojos Pero que le hemos creído Y le hemos recibido Y lo adoramos Y le cantamos Y venimos a oírlo Y estamos agradecidos Con él Porque eso si Mi hermano Hay evidencia Clara y palpable Que si que nos Ha cambiado la vida Amén Démosle un fuerte Aplauso A nuestro Señor Jesucristo En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga Esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy El pecado Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma Si usted es un hermano Que ha estado Escuchando esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor